¿Qué tal familia? ¿Cómo estamos? Espero que estéis muy pero que muy bien. Hoy tenemos un temita que ha levantado ampollas, que es recurrente también y que sin duda es de lo más comentado también de la off-season, porque ya sabéis que de cara a 2025 por fin vamos a tener a Caliste Lalec, posiblemente hubiese estado del año anterior, es decir, este 2024, pero como actualmente la normativa de Lalec no permite jugar hasta los 18 años, pues no hemos podido tener a Caliste hasta 2025, es un jugador que como ya sabéis viene con un hype absolutamente desmedido, ya no solo desde Francia, yo creo que en general en toda la comunidad internacional tiene ese aura, ese mantra de va a salvar a Europa, entre comillas, y claro, hay un pequeño debate de si realmente es tan bueno, si va a marcar la diferencia, si va a ser automáticamente el mejor o hasta dónde puede llegar este jugador. Así que voy a dar un poquito mi opinión, como alguien que he visto ya bastante a Caliste, sobre todo durante esta off-season, tanto partidas de la LFL como, ya sabéis que nosotros vemos muchísimo solo Q, y en solo Q es donde yo creo que muchas veces más puedes ver el talento puro, asumiendo que la gente juegue, pues Traijar, que yo entiendo que Caliste juega muy en serio porque también suele estar bastante arriba, ¿no? Así que voy a dar un poquito, ahora que tengo ya una opinión un poquito más formada, lo que creo que es Caliste, lo que creo que va a poder conseguir, y si realmente está justificado, ¿no? El hype que hay a su alrededor. Hago un poquito también este vídeo, porque ya sabéis que recientemente le preguntaron también a Supa, de hecho creo que fue Soto, ¿no? En una entrevista con Chinagap, y bueno, vino a decir que era bueno, pero que estaba overhyped, ya sabéis un poquito también cómo es Supa, y que no cree tampoco que vaya a ser tan diferencial desde el principio. Esto evidentemente, sobre todo la comunidad francesa, pues ha sentado muy mal, como era lógico y era de esperar, pues esto le ha salpicado mucho a Supa, y ya sabemos cómo es, o sea, no estamos descubriendo la actitud que tiene, ¿no? O la forma que tiene de pensar, el cómo se motiva y cómo ve él al resto de competidores, así que, pues nuevamente ha vuelto a haber una polémica, ¿no? O sea, a mí esta parte me parece lógica y normal, ya sabéis que, bueno, Vico es el que está muy metido, ¿no? Dentro de la comunidad de Carmine Corp, y que aparecía en diferentes tertulias, es bastante conocido como fan de Carmine Corp, y si a mí me preguntáis, yo personalmente, o sea, a título personal, prefiero la actitud de Kaliste a la de Supa, pero es una cuestión mía por cómo soy yo, ¿no? Creo que Supa, con la mentalidad de Kaliste, sería peor jugador, es mi opinión. Por lo tanto, creo que para él es mucho mejor tener ese ego desmedido, si lo queréis ver así, al menos es la sensación que da, pero como he comentado más veces, a mí me parece que es su forma óptima de sacar el mejor rendimiento que tiene Supa, ¿no? El verse como el mejor, para ser el mejor también tengo que trabajar como el mejor, es decir, en ningún momento pensar que soy el mejor y por lo tanto no tengo que esforzarme, sino utilizar el ponerte como referencia, el ponerte como soy el mejor y por lo tanto tengo que trabajar para respaldar lo que estoy diciendo, cuando no lo consigues, evidentemente, la flameada, la toxicidad, la crítica, es desmedida, esto él lo sabe, es lógico, nadie se va a quejar por esto, ¿no? Pero bueno, en este caso, lo que vino a decir, tenemos aquí la traducción de que creo que está sobrevalorado, la gente habla de él como si fuera el capitán de la DEC, bueno, la nueva gran cosa, no sé exactamente así lo que dijo, o el salvador de Europa, es un tipo que conozco personalmente, que no conozco personalmente, pondrá mucho esfuerzo en ello, viene a decir básicamente que no es que tenga tanto talento ni tal, sino que al final es muy, muy, muy currante, y que eso le hace ser bueno, lo cual tampoco es negativo, que alguien sea un currante es algo muy, muy, muy positivo, él lo ha colocado a Carmine Corp VI, creo que no lo puso a, si no recuerdo mal, de escuchar la entrevista, como dijo que no era ni top 5, Caliste, y pues, esto lógicamente, creo que es bueno para la LEC, porque ya estamos viendo que va a haber rivalidad, todavía se va a hacer más fuerte, yo creo, el hype por un Malayos Coy contra Carmine Corp, y en general, a nivel narrativo, yo solo lo veo como algo positivo, ahora bien, que diga esto de Caliste, a mí particularmente, me da igual, como cuando lo hace, como cuando es al revés, o sea, Caliste creo que por su forma de ser, él no hablaría de esa manera de supa, probablemente, quizá hay un pique y hay, en algún momento, cruce de declaraciones, hemos tenido piques entre de Carris, míticos, como en su día, Tila contra Abse, y demás, acabó saliendo, bastante mejor parado, en este caso, de aquel debate Abse, pero es algo que ha ocurrido mucho en la historia, y que yo no le veo mayor problema, o sea, yo tiendo a intentar no tomarme en serio, este tipo de cosas, si hubiera sido al revés, bueno, igual que la comunidad francesa, ha ido a defender, en este caso, a Caliste, pues aquí en España, hubiéramos defendido a supa, es lo normal, no pasa absolutamente nada, lo defienden solo porque es español, o si os dirán, lo defienden solo porque es francés, esto funciona así, es la competición, es algo normal, no creo que tenga nada de malo, y bueno, supongo que es exagerado también, lo que dice supa, para generar precisamente ese pique, no sé cuál es realmente su opinión, en cualquier caso, vamos a hablar un poquito de Caliste, dejando al lado un poquito lo que es la opinión de supa, y yo tengo que decir que no coincido con él, creo que sí que es bastante, bastante bueno, creo que a nivel de talento, quizá no lo veía a ese nivel tanto como Upset, en su momento, Upset para mí es lo que más se puede acercar, a lo que estaba viviendo ahora con Caliste, solo que era otra época, de verdad que era una época diferente, no había RLs, no había tanta capacidad de generar ese hype, creo que también cuando subió Reckles, y al final acabó cumpliendo, porque también salió el debate, luego en Sport Maniacos de, ¿ha sido realmente Reckles World Class? Creo que en su momento lo fue, para lo que era el LoL en esa época, y creo que Caliste, tiene absolutamente todos los ingredientes, todo lo que hay que tener, para ser un jugador World Class, tiene un talento generacional, mecánicamente es una locura, creo que tiene una ética de trabajo muy muy buena, creo que tiene buena actitud, y lo que he podido ver también, de declaraciones, de gente que le conoce, creo que tiene la cabeza muy bien amueblada, y sabe dónde poner el foco, por lo tanto, para mí tiene eso, todos los ingredientes para serlo, creo que a nivel personalidad, a nivel actitud, probablemente lo asemejaría más a un Álvaro, que a un Supa, por poner un ejemplo que podáis conocer, y a mí es la forma de ser que más me gusta, para un jugador, no es la más mediática, no es la que más espectáculo genera normalmente, pero al final el carisma que tiene, y el hype que hay, no es más que precisamente por su nivel, y por todo lo que puede llegar a hacer, así que a mí personalmente, es un jugador que me encanta, creo que es un jugador que realmente puede, puede llegar a marcar la diferencia, de manera sustancial, y no hay tantos jugadores, eso ocurre muy poquitas veces, en lo que es el ecosistema de la LEC, que surjan este tipo de jugadores, por lo tanto, por mucho que sea francés, y que tengamos lo que es el pique, creo que para la región, es extremadamente positivo, que tengamos jugadores como él, dicho esto, que espero que vaya a hacer, hemos hablado del potencial, hemos hablado también si queréis, de un poquito de dónde viene, creo que el nivel con el que llega la LEC, el nivel actual, porque vamos a entender, o vamos a basarnos en una premisa, que yo creo que se cumple prácticamente siempre, y es que, te diría que todos, o casi todos los jugadores, una vez que llegan a la LEC, desbloquean un siguiente nivel competitivo, hasta que tú no estás en la LEC, compitiendo en ese ecosistema, yo entiendo que no tienes, normalmente tu prime, lo hemos visto mismamente, este año con Antonio, Antonio después de unos meses en LEC, es mucho mejor jugador, de lo que ha sido prácticamente, cualquier momento de su carrera, los jugadores de MDK, Zupa, Álvaro, Mirwin, todos son mejores, de lo que eran en RL, esto lo entendemos todos, una vez estás sometido, a ese ecosistema, a scrimiar contra los mejores, todas las semanas, por mucho que tú puedas, jugar scrims contra la LEC, habitualmente, no es lo mismo que hacerlo, ya jugando de tú a tú, ir al stage, jugar todas las semanas en presencial, es muy diferente, digamos que desbloqueas, un siguiente nivel al que puedes alcanzar, creo que Caliste, ya en LEC, o sea, en Superliga, bueno, en Superliga, perdón, en RL, en este caso la LFL, ha alcanzado, digamos, como su tope, ¿no? O sea, si el nivel máximo al que puedes llegar, estando en RL, es este, pues Caliste debe estar ya, una vez que subes a la LEC, desbloqueas un potencial extra, ¿no? O sea, tiene todo este espacio para mejorar, y para mí el techo que tiene, es de los más altos, por el talento que tiene, ¿no? de la LEC. Ahora bien, no hay ninguna garantía de que tú dando ese salto puedas llegar a alcanzar ese máximo potencial, hay jugadores que se estancan, no mejoran, es raro, puedes mejorar un poquito, pero que todavía, ¿no? Te quede en este caso mucho por subir para alcanzar tu máximo potencial, por lo tanto, creo yo sinceramente que muy mal se tendría que dar para que no sea de los mejores AD carries de la LEC, porque considero que subiendo, o sea, el nivel que tiene actualmente su techo de RL, que es el que está ahora mismo, ya le da para ser mejor que algunos de los AD carries que hemos tenido en los últimos años de la LEC. Tampoco vamos a poner muchos nombres, pero evidentemente es mejor que Com, evidentemente es mejor que Patrick, todos estos jugadores, sin haber tocado la LEC, lo cual es raro, porque tú lo ves jugar en Francia, te he tenido la oportunidad, lo habéis podido ver todos también, de hablar con gente como Mauro, gente que ha estado en la LFL, que ha jugado contra él, y todo el mundo coincide, o sea, es una cuestión que es unánime, no es que haya alguien que opine que es muy bueno, o sea, es que es una cuestión totalmente unánime por parte de cualquiera, que haya tenido contacto con él, tanto compañeros como rivales, así que ahí yo creo que no hay discusión, entonces, si tú llegas a la LEC, con un nivel que ya te da para ser mejor día uno, incluso sin haber escrimeado, porque a veces cuando tú subes a la LEC, es lo que le pasó también a MDK, pues dos meses antes ya estás escrimeando, o a lo mejor has estado, como le ha pasado también a Caliste, en el top, 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 top de RL, estás constantemente llegando a finales de Mea Master, que es lo que le pasó a Movistar Riders, y estás mucho más sometido, o le ha pasado también a jugadores de BDS Academy este año, a jugar contra J2 constantemente, o al top de la LEC, y eso te permite, como en su caso, llegar a LEC con un nivel base muy alto, ¿no? Entonces, partiendo de esta base, yo tengo la sensación de que es un jugador que no va a tardar en exceso, en empezar a destacar bastante, ¿no? ¿Cuál es el principal hándicap? También lo decía él en esas declaraciones, ¿no? Hay que ver cómo empieza también su andadura en la LEC, ¿no? ¿En qué proyecto estás? Yo creo que todos tenemos en la cabeza el caso Zoelis, Zoelis en RL era una bestia, Zoelis era uno de los jugadores también más deseados, por parte de varios equipos de la LEC, era un jugador del que se llevaba hablando bastante tiempo, como Don Gea, y finalmente entró en un mal proyecto, desde el principio, encadenó malos resultados, estás en un equipo que no obtiene tampoco buenas scrims, que te vas muy rápido, no puedes desarrollarte, probablemente anímicamente entres también en una espiral de desmotivación, y acabas muy lejos de tu máximo potencial, eso puede ocurrir, ¿le va a ocurrir a Caliste en este Carmine Corp? Yo creo que no va a ser un equipo terrible, ¿no? Todo el mundo señala problemas que a priori debería tener Carmine Corp en este roster, ¿no? De jugadores que no son vocales, quién va a liderar, quién va a hacer el shot calling principal, yo creo que se ha exagerado mucho con eso, evidentemente tú ves el roster y dices, esto no es lo ideal, ¿no? No tienes un líder claro, no tienes un veterano que vaya a hacer el shot calling, que vaya a guiar un poquito al equipo, esa figura no está, porque no es particularmente vocal, Mikix, no es, Mikix, perdón, no es Targamas, no es particularmente, estaba pensando en el G2, ¿no? del año pasado, porque Targamas no es vocal, ya lo sabemos, Jaik no es vocal, ya lo sabemos, Kana prácticamente no habla, sin embargo, y esto es raro, Vladdy es muy líder, al igual que lo puede ser Jaikis, y creo que Kaliste también es bastante líder, quizá no tanto como Vladdy, creo que Vladdy sí que tiene ese, esa habilidad innata, ¿no? de ser muy vocal, de liderar al equipo, y de comunicar mucho, por lo tanto, entre eso, quizá el propio Kaliste, y a poquito que dé un paso adelante más, el resto de jugadores, creo que no va a ser tan exagerado, como la gente lo pinta, obviamente no es ideal, creo que va a ser un problema, y un handicap que va a tener ese roster, pero no creo que vaya a ser algo, que les haga ser incapaces, de jugar una partida, creo que no va a llegar a ese nivel, también tienen jugadores, que mecánicamente te pueden ganar partidas, creo que Kaliste desde el principio, puede llegar a hacer eso, si encaja bien, si no tiene problemas con el stage, nunca los ha tenido, cuando ha llegado presenciales, y a poco que vaya medianamente normal, Karmine Corp, creo que el desarrollo va a ser, muy muy rápido, ¿va esto a significar, que vamos a tener un jugador, que nos puede llegar a permitir, conseguir grandes cosas en internacional? El problema que yo veo, es que aunque él destaque mucho, y para mí puede ser, primer año top 3, casi seguro de la liga, es que ser top 3 de la leg, ¿a qué equivale a nivel internacional? Porque yo no quiero compararlo, yo que sé, con Hansama mismo, o con el propio Noa, o este tipo de jugadores, sino quiero compararle con Kumayushi, con Viper, con Elk, y demás, y ahí es donde mentan las dudas, o sea, yo creo que contra los tops de actualmente la leg, no hay excesivos problemas, no debería ser difícil para él superarles, pero le da para llegar al nivel de Kumayushi, de Viper, ese tipo de gente, a ver, se ha puesto como objetivo, ser el mejor en 3 años, yo creo que el talento que tiene, y las bases, para mí son para ser el mejor de la leg, incluso antes, me parece bien, como he dicho antes, es que tenga esa, no sé si decir humildad, o esa precaución, y creo que es algo positivo, dicho esto, creo que el ecosistema de la leg, va a dificultarle mucho, el poder alcanzar, el nivel de estos jugadores, que hemos dicho anteriormente, el mismo ruler Viper, Kumayushi, estar sometido, al nivel de la LCK, todas las semanas, y más este año, que está completamente stackeada, y con un nivel de AD Carry, y de botlines altísimo, le hace mejorar más, o le hace estar en un nivel más alto, del que puede estar Kaliste, esto lo hablaba el propio Supa, en la misma entrevista, y en diferentes declaraciones, que él, hay muchas cosas, que aunque los conceptos los pueda saber, incluso los pueda saber aplicar, no eres consciente, de cómo de importantes son, no eres capaz, de jugar a ese nivel de intensidad, cuando no te están castigando, ellos hasta que no se enfrentaron, a alguien como, Jacky Love, no ha sido capaz, hasta que ha llegado al mundial, de jugar a ese nivel, o sea, Supa, una vez ha estado en el mundial, igual que me decimos, que se desbloquea, tu potencial extra, una vez que llegas a la ley, cuando ha llegado internacional Supa, y se ha visto sometido, a esos entrenamientos, él ha alcanzado, ese nivel, extra, y si tú, aunque no estés en la LCK, vas a dos, ahora que va a haber, tres internacionales al año, dos, tres veces, durante dos, tres veces temporadas, es posible, que puedas mantener ese nivel, durante más tiempo, entonces, creo que va a depender mucho, de, si Karma Incorpor, es capaz, de llegar a internacionales, si Kaliste, se ve sometido, a esa alta intensidad, de entrenamiento, contra Jacky Love, contra Vaiper, contra, ahora, el que, etcétera, y eso lo hace, de manera sostenida, en el tiempo, yo creo que, por actitudes, para mí, él sí que es capaz, de quedarse relativamente cerca, de esos jugadores, no creo que vaya a ser, el mejor ADC del mundo, no creo que tenga, mejores manos que Vaiper, no creo que tenga, mejores manos que Ruler, que Goku Mayushi, el que queráis de estos, pero sí que, la diferencia mecánica, la diferencia como jugador, no sea tan grande, como para que, en un momento dado, con un buen draft, con una buena partida, un buen planteamiento, puedas incluso, ser mejores que ellos, en un mundial, o sea, creo que, poder superarles, en un momento dado, no de manera consistente, ganarles una serie, ser tú mejor que ellos, es un día, creo que para, Caliste no es imposible, evidentemente, no es lo común, evidentemente, no es lo más probable, pero, creo que sí que, es el jugador, que más cerca, desde Upset, como digo, a nivel de ADC, ha podido estar de ellos, ¿qué ha pasado? para que lo podamos comparar, también, en el caso de Upset, creo que Upset, ha tenido ese potencial, pero por diferentes problemas, a lo largo de su carrera, los primeros también suyos, probablemente personales, de no haber estado, 100% Focus, también haber tomado, malas decisiones, de a qué equipos ir, probablemente, tampoco haber, trabajado correctamente, en momentos, importantes de su carrera, un montón de casuísticas, que se han ido dando, de las cuales, en muchas de ellas, él también será, principal responsable, para mí, Upset, no ha alcanzado, los hitos, que no tiene, ni títulos, como quien dice, que él podría haber alcanzado, por el talento que tiene, le podría ocurrir, algo parecido a Caliste, y eso que Caliste, creo que, talento bruto, probablemente, a mí me parece, que es mayor, que Upset, por lo tanto, tener los ingredientes, tener las herramientas, para ser el mejor, no te garantizan, que vayas a ser el mejor, creo que con lo que él tiene, incluso, está en situaciones, vamos a decir, desfavorables, le da para estar, tabla, por encima, de la tabla media, de la leg, 100%, Caliste no va a ser, top 9, 10 AD carries, me extrañaría mucho, sería muy raro, pero, de ser top 4, 5, a ser el mejor, ahí ya tienes que, cumplir, pues una serie de criterios, que veremos si cumplen, así que, dicho esto, espero que más o menos, haya quedado un poquito clara, la idea de, lo que yo creo de Caliste, también un poquito, de lo que me parece, la opinión de Supa, así que, os leo un poquito, los comentarios, tengo también curiosidad, por ver, la comunidad aquí, de este canal, qué opinión tenéis, sobre este jugador, y poquito más, nos vemos en próximos vídeos, chao, chao.